Bella y Tara, increíble historia de amistad. Esta es la historia de Bella, una super cachorra de raza única y Tara una elefante a la que le cambió la vida, y dicha historia comienza así. Tara, una elefante nacida en Burma en 1974, trabajó durante dos décadas realizando espectáculos en televisión, circos, eventos, etc. En 1995 Tara, ya cansada de la vida del espectáculo, fue la inspiración que dio lugar al santuario para elefantes que existe en Tenesí, Estados Unidos. Este santuario es una reserva de más de 1.092 hectáreas donde viven elefantes ancianos, enfermos o que han sido retirados de zoológicos y circos. Por otro lado, vivía Bella, una super cachorra de raza única que fue abandonada en uno de los más recientes terrenos adquiridos por el santuario. El encuentro entre Bella y Tara ocurrió en el otoño del 2003. Normalmente los elefantes que llegan al santuario encuentran una pareja que será su compañero de vida, y por lo general esa pareja es otro elefante. Tara no tenía un compañero constante hasta que conoció a Bella. La diferencia de especies no impidió que se relacionaran y se convirtieran en las mejores amigas, jugaban y dormían juntas, paseaban diariamente y compartían grandes aventuras. En abril del año 2007, Bella sufrió un accidente que lastimó su espalda y tuvo que pasar varias semanas en el hospital del santuario. A la segunda semana de la recuperación de Bella, Tara apareció afuera de la clínica. Los cuidadores se sorprendieron e interpretaron su conducta como un deseo de ver a su inseparable amiga. Y vaya que la interpretaron bien. Su amistad era tan grande y profunda que a partir de ese día Tara visitaba el hospital todos los días esperando que los cuidadores de Bella la cargaran y la llevaran hasta donde ella pudiera acariciarla con su trompa. Bella logró recuperarse y reunirse nuevamente con Tara para continuar con sus aventuras cotidianas. La delicadeza con que Tara trataba a Bella siempre impresionó a todos. Era capaz de rascar su barriga con su inmensa pata de elefante y no provocarle ni un solo daño. Ambas solían alejarse ocasionalmente para explorar el territorio, pero la noche del 28 de octubre de 2011, Bella sufrió un ataque aparentemente de algún tipo de animal salvaje y Tara, al percatarse de que Bella no volvía, comenzó a buscarla por todo el santuario hasta encontrarla. Y la encontró, lamentablemente sin vida. Tara, la elefante impidió que el cuerpo de Bella sufriera más daños y la cargó, tomó el cuerpo de Bella con su trompa y la llevó hasta su casa, la granja donde solía vivir. Tara se quedó a su lado hasta que los humanos se dieron cuenta de lo ocurrido. Esto es, de todito news. No olvides suscribirte.